Oración de sanación a San Rafael Arcángel Oh bondadoso y guía espiritual San Rafael Arcángel, yo te invoco como el patrón de aquellos que están afligidos por la enfermedad o dolencia corporal. Tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano Tobías, y tu nombre significa Medicina de Dios. Me dirijo a ti implorando tu auxilio divino en mi necesidad actual. Si es la voluntad de Dios, dígnate a sanar mi enfermedad, o al menos concédeme la gracia y la fuerza que necesito para poder soportarla con paciencia, ofreciéndola por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma. Enséñame a unir mis sufrimientos con los de Jesús y de María, y a buscar la gracia de Dios en la oración y la comunión. Deseo imitarte en tu afán de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Como el joven Tobías, yo te elijo como mi compañero en mi viaje a través de este valle de lágrimas. Deseo seguir tus inspiraciones cada paso del camino para que pueda llegar al final de mi viaje bajo tu protección constante y en la gracia de Dios. Oh Arcángel San Rafael bendito, tú te revelaste a ti mismo como el asistente divino del trono de Dios. Ven a mi vida y asísteme en este momento de prueba. Concédeme la gracia y la bendición de Dios, y el favor que te pido por tu poderosa intercesión. Oh Gran Médico de Dios, dígnate a curarme como lo hiciste con Tobías, si es la voluntad del Creador. San Rafael, Recurso de Dios, Ángel de la Salud, Medicina de Dios, ruega por mí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Pffft. Música 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 Gracias por ver el video.